Y hey que tal, espero estén super bien, yo soy Sarsplay y sean bienvenidos a un nuevo video de Sausage Man, a este juego de salchichas De que ya tengo ropa nueva, tengo muchas cosas nuevas y también tengo unos cuantos movimientos Pero antes de continuar quiero abrir unas cuantas cajas, estar abriendo cajas y después vamos a jugar unas cuantas partidas Oh, eso está cool, vamos, tengo suficientes llaves rojas para abrir esto, a ver si sale el traje ese de burbuja Oh, vamos a ver si sale el traje ese de burbuja, estaría cool que saliera No, no sale, no sale, a ver todavía tenemos otros 3 intentos más Oh no, creo que más, tenemos más intentos, creo que son como 8 intentos No, no, me está saliendo pura cosa fea, vamos a ver si sale algo cool Nada, yo quiero que salga este traje azul, está cool Y si no cualquier otra cosa, ya no tengo, ya no tengo, se acabaron los intentos El fondo este se ve cool, se ve muy, 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 muy bien Estos lentes también hacen que se vea genial Se ve como malo Vamos a jugar una partida Y así que vamos a ver que tal nos va en esta partida Vamos a ver si podemos reventar unas cuantas cabezas Vamos a ver si podemos encontrar armas rápido Ah, pero, vamos que necesito algo más potente Una escopeta Órale, les revento la cabeza Ok, aquí están los de mi equipo Se están acercando, una pelota Necesito agarrar algo más cool Esa minigun es demasiado para mí Algo curioso que me parece de este juego es que el mapa es muy similar al mapa de PUBG No es igual, pero es muy similar Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿No es ese? Ah, ya lo vi Ok, este no era bot, ¿eh? No era nada bot Casi me revienta Pero le alcanzé a dar en su cabecita Y lo reventé yo primero Ok, aquí hay alguien Ok, ok, ok Tengamos cuidado Se quiere escapar, ¿eh? Pero ahorita lo vengamos Ya se salió Ah, qué triste Está allá, está allá, está allá Ok, ok Estoy rodeado Alguien me estuvo disparando acá escondido Tomo algo, tomo algo, tomo algo Aquí está, aquí está Perfecto, perfecto Me lo reventé Pero falta otro Este no es ni del loco El que se reventó al de mi equipo Hay uno allá, ¿eh? Hay uno allá Que llamaron a alguien de su equipo Vean, allí va bajando Noqueado, noqueado Casi me revientan Debo de tener cuidado Viene por mí Creo que me va a dar Pero no Uy, esa casi me da Méndigo Ya me dieron la kill Yo voy a mi destino Y voy a ganar Ahí está ¡Órale, mongolito! ¡Qué buena jugada! Me reventé a un equipo aquí Estos chavitos no eran malos Pero no se sabían Las buenas jugadas del CERS Mi equipo nunca llegó Se van a comiendo los mocos por allá Sus necesidades no son problema mío Pues esto es para respawnear Pero para serles sincero No sé cómo se usa esta onda Pues la verdad es que casi me revientan ahí Pero yo fui más hábil ¡Ja, ja, ja! Pues como pueden ver Poco a poco las personas van saliendo Las verdaderas Estas partidas Pues ya son más intensas Incluso acaban de ver Que los que me salieron no eran No eran bots Y pues eso sí que está Está cruel Ok Vamos a ver qué hay acá arriba Pero es que aquí hay algo ¿Qué es esto? Pues ok Me llevo todo esto Déjenme curo un poco Para que no ¡Uh! Como que sentí más disparos No fue el único He llegado sin ningún rasguño No sé si son bots Pero yo me voy Ya están disparándole al de mi equipo Creo que apareció un bot por ahí No tengo idea Pero yo me voy Yo me voy Yo me retiro de aquí ¡Marica! 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 Ya casi llego Ya casi llego a la zona segura Ahí hay gente Vean Ahí se reventaron a uno Ahorita no me conviene luchar Hasta llegar a zona Se siguen escuchando disparos Allí arriba ¿Saben qué sería cool? Empezarme a hacer Hacia un lado Para entrar a la zona segura Y desde ahí esperar A los que vienen fuera de zona Aquí hay alguien Ahí va todo un equipo ¿No me vieron? No No, no se detuvieron Ok, ok Creo que eran hasta los que estaban disparando acá ¿Eh? Tengamos cuidado Porque posiblemente los estaban siguiendo Ahí va mi equipo Vean Van en un dragón No, no, no Tengan cuidado Tengan cuidado No me falta mucho por llegar Ya Creo que ya los Se los reventaron Qué buenos son esos de mi equipo ¿Eh? Muy buenos Yo no tenía Mucha visión de ellos Tengamos cuidado Hay más Tengamos cuidado Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Tú baja Tú baja Allí vienen Perfecto Tienen buenas miras Porque yo no pude Yo no pude darle bien Y ese mongolito Casi me revienta Vienen para acá Ya está El otro está allá Miren Ya se lo reventaron Yo cubro Por si se asoma Ahí está Ahí está Noqueado Vamos Subamos Vamos a subir Ahí está Ahí está Ya lo ven Vamos a ver Si puedo acercarme Un poco Tenemos que irnos Porque si no Lo que nos va a terminar Matando va a ser la zona Y eso no está Nada cool Todavía queda vivo Uno del equipo De estos Y no sabemos Si escapó O nos está esperando Se va a poner interesante Aquí hay un auto Lo voy a agarrar Y voy a pasar Por los de mi equipo Primero analizo Es que hay aquí Algo interesante Cool Vámonos Pasaré por alguno De mi equipo Súbete Súbete chavito Más despacio Velocista Súbete El 3 ya se va Ah Sí Vámonos Vámonos Tenemos que llegar A zona segura Antes de que nos reviente La zona No va a nadie Para atropellar Estaría cool Atropellar a alguien Nunca he atropellado A alguien en este juego Estaría cool Eres un enfermo Amigo Ay ¿Qué hice? Ay Me equivoqué Ay No Me equivoqué No Ya choqué Lo siento Compañero No me mates Faltan 5 personas Nada más Por reventarnos ¿Se escuchan Disparos acá abajo? Yo lo cubro Allá sabe algo Allá va cayendo el drop Vamos a acercarnos Allá va alguien Sí se llevó unos cuantos tiros El carro No sé si le di a alguien De ellos Pero vamos a acercarnos Por allá arriba Oh Este será el fin De Wakanda Oh Qué guamazo Órale Si me lo acomodaron Bien No sé ni de dónde Pero fue de por allá abajo Vamos a alcanzarlo Vamos a protegerlo Por aquí Pero hay alguien Por allá Ahí está Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Ya había alguien Allá abajo Pero creo que está Noqueado Aquí había alguien Ahí está Es uno chiquito Ese era el que Me estaba disparando Creo Yo voy acá Con el de mi equipo A hacerle Ayudarlo Habían dos aquí Uno en el carro Y uno que iba Caminando ¿Sí lo vieron? Sí Son dos Ok Ok Le están dando El cuatro De mi equipo Solo queda uno Solo queda uno ¡Perfecto! ¡Me la alcanzé a reventar! ¡Tómalo, mendigo! Por quererte Querer Reventar A mi compañero Buenísima, chavito Buenísima Ganamos esta partida Vean Todos los pros Del equipo Oye Bastante genial Vean cuántas kills Me hice 10 No está nada mal Nada mal Me acaban de dar Tres cajitas Vamos a abrir Otras tres cajas más Nada bueno, eh Nada bueno Pero nada Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué es eso? Nada 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 bueno Nada bueno Se ve bien raro Pero este se ve cool Este se ve así como Te voy a reventar En cuanto te agarre Pues nada Como pueden ver He mejorado bastante De seguir mejorando Yo me paso a despedir Espero que les haya gustado Este gameplay Y no olviden dejar Su buen like Porque se vienen Cosas grandes Al canal Hasta luego Y Bye Bye